No se nos dio en el fútbol, pero sí en la música, Pili. Realmente sí, porque una fuerte presencia argentina en los Latin Grammys y la verdad que tuvimos muchos ganadores, así que vamos a compartir lo que fue esta emoción, esta alegría argentina en los premios más importantes latinos realizados en Sevilla. Operación Tango, Quinteto Astor Piazzolla, un aplauso. El Quinteto Astor Piazzolla, liderado por Pipi Piazzolla, se quedó con el mejor álbum de tango por su trabajo. Operación Tango, recién lo estaban diciendo. Nati Peluso. Nati Peluso ganó la categoría Mejor Video Musical, versión corta por el videoclip de Estás Buenísimo. Nati Peluso, que está radicada en España, pero es nuestra, es argentina. ¡Vamos, Nati! El Lado Oscuro del Corazón. Y también Dante Spinetta, que ganó mejor canción alternativa por El Lado Oscuro del Corazón. Un tema que deslumbró realmente en su disco Mesa Dulce, así que estaba muy contento, muy elegante también. Y el Grammy Latino es para Operación Tango. Y además, el show de María Becerra, que si bien no ganó nada, lamentablemente, porque era la segunda argentina más nominada, tenía cuatro nominaciones, no ganó ningún premio, pero cantó este clásico. Mirá, ojalá. El mayor premio fue escucharla. Exacto. Espectacular, ¿eh? Primero, ojalá, uno de los éxitos de María. Y después, este tema, acompañada nada más ni nada menos que de Pablo Alborán, con este tema Amigos. Así que una pena que no pudo cantar, pero como bien decís vos, con el show y con su voz, y estar en los escenarios de los Latin Grammy. Bueno, escuchá esto. El registro vocal que tienes impresionante. Muy bien, ha crecido mucho, María. El auditorio se rindió ante su voz y su calidad musical. Me llamaba la atención también la repercusión que tuvo en redes sociales. Obviamente que sobre todo el público joven ya la conoce, pero el público internacional, por eso el reconocimiento, y quienes la vienen acompañando en su carrera vocal, Katy Viqueira, por ejemplo, una de las grandes cantantes de nuestro país, que también está relacionada con esto, con lograr este registro fabuloso. Es como la Windy Houston argentina, me parece, ¿no? Me parece que no le falta calidad para llegar, ¿eh? Sí, sí, escuchála cantar, escuchála cantar. Es una belleza. Pili, qué lindo que me traiga la música, Pili. No pudo ganar, pero pudo cantar. Y cantó muy bien. Ojalá que quieras volver, ojalá.